¿Cómo anheló ese tiempo? Cuando vivía, cuando reía, feliz porque estabas junto a mí, feliz porque estaba junto a ti Todo era tan diferente, tus dulces besos y tus caricias Me llenabas con solo decir, mi amor te quiero, soy para ti Todo cambió, alguien se interpuso entre los dos, me hicieron ver Como la mala la que te falló, siento mucho dolor Que a veces pienso, que haberte dado mi amor Ya no te importa y ahora sola estoy Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Sé que algún día volverás a darme tu cariño Y aquí te voy a esperar porque nunca te olvido Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Aunque te encuentres lejos de mí Nunca, nunca dejaré ganarte Es tan injusto, no entiendo Por qué dos seres Que tanto se aman Como nos amábamos tú y yo Tengan que sufrir por un error Dios dale sabiduría Para que entienda Que estoy muriendo Que no sé qué puede hacer de mí Porque sin él yo no sé vivir En donde estés Te contarán de mí Y te dirán Que ando muy triste Desde que no estás El tiempo pasará Pero en mi mente siempre estarás Descubrirás que yo No te engañaba Y nunca te metí Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te esperaré hasta el final El final de mis días Siempre te voy a esperar Porque nunca te olvido Te sigo amando 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 Te sigo amando